Bandeja Carrión Quería a Torche y a Armani Terminamos en Bulgari Quiere cuatro vestidos Esta noche está de party Mari, Mari Ella tiene más patos que en Cali La mando a la Ari Estamos de party Estamos de fiesta Baby, muéveme esa cadera Ese cuerpo tuyo me tiene pegado Estoy enamorado Girl, you make my frango upside down Girl, that's me gowns Up in the couch Smoking pounds after pounds Girl, we making sounds ¿O qué hacemos? No me importa a mí A mí no me importa As long as you're with me Tenía Tati y Mari Y mis hijas de Cali Todas me dijeron que tú no eres buena para mí Pero te extraño Girl, I want you Bring that Bring that Bring that Bring that Bring that Bring that Hey Me tiene activo Chingamos en el mueble Terminamos en el piso Botella de taquila Lombolio está vacío Drunk in love Nuestro amor está tosico De ti no me olvido Perdóname, ya sé que te llamé Tarde o la noche Ya casi son las tres Antes que tú me la enganche Sé que ya te canse Todas me dijeron Tenía Tati y Mari Y mi tía de Cali Todas me dijeron que tú no eres buena para mí Pero te extraño Girl, I want you Bring that 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 Yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!